La Fiscalía General de la República reportó otros hechos violentos en diferentes puntos del país. Solo en el departamento de San Miguel fueron asesinadas cuatro personas. Una de las escenas fue en el Cantón Platanar, donde fueron localizados dos cadáveres que no pudieron ser identificados por las autoridades. Otro homicidio fue registrado en el Cantón Valle Alegre. La víctima fue atacada con arma de fuego. En el Cacerío Balastera, Cantón Tierra Blanca de Chirilagua, se reportó el hallazgo del cadáver de un hombre al interior de un pozo. Además, en Son Sonate se reportó el fallecimiento de un reo del penal de Izalco, identificado como Jorge Aníbal Rodríguez Martínez, de 28 años, quien estaba cumpliendo una condena de 15 años por extorsión.